Gracias, Aida Victoria Merlano publicó en las redes sociales a propósito del Día de la Madre un video en el que se reencuentra con su mamá Aida Merlano, video que fue grabado hace unos días en Venezuela, se dan un abrazo muy sentido, le dedica unas palabras pues también muy importantes a su mamá, dice que la quiere mucho a pesar de la distancia porque pues Aida Victoria, Aida Victoria sigue viviendo acá en Colombia por supuesto, tientas que la señora Merlano, provocada de la justicia y que se está presentando y dando unas declaraciones ante la corte pues está en Venezuela, le tengo Jorge Alfredo la grabación de lo que hablaron, pero al estilo voz popular, aquí están Caida Victoria Merlano y su mamá Caida Merlano. Ay, qué emoción, ay mi amorcito lindo, concha le vale mami, ay concha le vale nena, que es esta emoción tan grande hija, hija, es aquí a tu madre, madre, es aquí a tu hija, ay no sabes cuanto te he extrañado, mi amor te he extrañado más que un cheque de Julio Gerlano. Oye, ya mamá deja la bobada, ajá, que ya no hay cámaras, oye pero estás hermosa mi amor, mírate, ay mírate ese cuerpazo, a ver, a ver, a ver, date, 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 date la vuelta, ay, mira esa cola, yo con una cola así me vuelvo a tirar por una ventana cinco veces. Ajá, mira, tú no estás para nada mal, estás hermosa marica, donde ya te veas te gira otros quinientos millones. Ay, bella, mi bebé, bella, mi bebé hermoso sigue siendo una niña tan pura, tan bella, lo contrario a mí porque tú si eres una niña inocente. Gracias, mamá, pero mira, hablemos de cosas interesantes, de cosas que nos motiven, mira, hablemos por ejemplo de posiciones. Uy, sí, nena, ay, sí, nena, porque acá en este encierro hace falta hablar de eso, a pesar de todo, mi posición favorita sigue siendo la de la derecha. Uy, yo en la izquierda no me veo, nena, bueno, aunque si hay un billetico de por medio, miramos. Excelente, mamá, excelente, pero ajá, ajá, mira, pero mamá, mira, ¿por qué no profundizamos más en estos temas en los que me estoy enfocando ahora? ¿Qué tal para los vibradores? Pues ajá, ahora haciendo buena vibra con la gente del gobierno de Venezuela, cocha, ¿qué vale? Me parece que estamos vibrando a la misma frecuencia, pero ven acá, ven acá, vamos a dar una vuelta. Este país es muy lindo. No, hombre, no, quedémonos acá que yo no quisiera encontrarme con ese tipo que poco o nada sabe de política, así a ti te parezca lo máximo. ¿Con Maduro? No, con Montaner. Ven acá, ¿cuándo será que quedas libre? Aún no tengo fecha, nena, porque es que ninguno odontólogo me ha querido dar cita. Ok, ok, mira, mamá, de influencer me ha ido bien, así que te voy a dejar esa platica para que compres lo que te guste. Ay, gracias, hija. Ay, gracias, gracias. Voy a ver dónde puedo comprar votos. Chao, hija. Cuídate, está hermosa, sigue triunfando, sigue triunfando, nena, está linda. Ay, está pita. Está linda, tú nunca tienes perros en la lengua, sigue así, nena, francota. Te amo, nena, te amo. ¡Vamos, papud이를, hubo con la peña!